Bienvenidos a Descubrir la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la doceava parte de Redes Vallesianas Bien, dentro de los métodos de inferencia por redes vallesianas Una vez que hemos visto, bueno, más o menos en qué consisten las inferencias dentro de las redes vallesianas Y hemos visto la primera técnica, que es la técnica de numeración Vamos a ver la técnica de eliminación de variables Tener en cuenta siempre que estamos dentro de lo que es la inferencia exacta, ¿de acuerdo? Y que a continuación veremos que estas técnicas, tanto la de numeración como la de eliminación de variables Pues tienen un problema que es un problema de complejidad, en el peor caso exponencial, ¿de acuerdo? Mucho más acentuado en la de numeración que en la de eliminación de variables Por eso tendríamos que ver una serie de técnicas que son técnicas aproximadas Si no me equivoco creo que son cuatro, o por lo menos las más típicas son cuatro Y la más típica es la de sampling, la de muestreo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a empezar con lo que es la eliminación de variables La eliminación de variables, bueno, pues tiene sus cosillas, ¿vale? Aunque ya hemos visto la numeración que nos sirve de introducción Pero vamos a ir también poco a poco con ella porque esta sí que tiene una gran importancia, pues, en su utilizar, ¿de acuerdo? Entonces cuando queremos valores exactos Bueno, pues cuando queremos los valores exactos Lo que tenemos que utilizar en principio es esta técnica de eliminación de variables Bien ¿Qué es lo que utiliza, o para... ¿Qué es lo que motiva esta técnica? Bueno, lo primero que motiva esta técnica es que en la numeración de variables Veíamos que había una serie de cálculos que eran repetidos, ¿vale? Que se repetían, los productos que se repetían, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que para evitar la repetición de cálculos de la numeración Se realizan una única vez, es decir, cada cálculo, cada producto Normalmente siempre son productos, se realizan nada más que una única vez Y se guardan Se guardan en algún tipo de estructura Puede ser un dicerario, puede ser una tabla, puede ser lo que sea Con lo que vosotros trabajéis Se guardan, ¿vale? Y una vez guardados, pues se pueden reutilizar ¿De acuerdo? Y así no hay que volverlos a realizar Esto es una técnica que forma parte de un tipo, bueno, de estrategia de programación Que se llama programación dinámica, ¿de acuerdo? La programación dinámica es toda aquella programación que en un momento dado Va guardando resultados parciales en algún sitio para luego poderlos reutilizar Estoy diciendo... Bueno, estoy haciendo un resumen demasiado rápido, ¿no? Pero en definitiva es así, ¿vale? Esos factores... O sea, perdón Esos valores que se guardan en una tabla Se les suele llamar factores, ¿de acuerdo? Dentro de esta técnica Bueno, pues es el nombre que se ha dado, ¿vale? Dentro de la eliminación de variables Pues todos los que son los factores de los cálculos que en un momento dado hacemos Pues los vamos guardando en una tabla Existen los factores iniciales Que los factores iniciales van a ser las probabilidades Cada una de las probabilidades con las que tenemos que trabajar Pues las guardamos ya en esa tabla, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que tenemos una serie de tablas de probabilidad condicional Asociada a cada uno de los valores, ¿vale? A cada uno de los... Perdón, de los valores, no De las variables, ¿de acuerdo? En la cual, bueno, pues para cada uno de los valores de esas variables De esas variables de esa variable con los subpadres Pues se guardan una serie de probabilidades Bueno, pues esas probabilidades son los primeros factores Los factores iniciales que van a ser ahora guardar Luego, se van a ir multiplicando entre ellos Y esas multiplicaciones también se van a ir guardando, ¿de acuerdo? Por eso dentro de los factores Que en definitiva, como digo, son matrices de probabilidad Porque son como las tablas de probabilidad condicional Que hemos visto asociadas a cada nodo Bueno, pues en definitiva son matrices de probabilidad En las cuales, pues esos factores se van a ir multiplicando Como hemos visto, ¿vale? Y se utiliza una técnica que se llama multiplicación punto a punto ¿De acuerdo? Para obtener el resultado de esas matrices De esos factores, mejor dicho, ¿vale? Para obtener las matrices de probabilidad Bien, luego tenemos que aplicar Aquello que decíamos de las sumas, ¿vale? De las sumas de factores En un momento dado, pues lo que decíamos Cuando ya tenemos los resultados Pues tenemos que empezar a sumar, ¿de acuerdo? Tenemos los resultados de los productos Tenemos que empezar a sumar Entonces vamos a tener que definir la forma En la que vamos a sumar esos factores Y por último vamos a ver Que dentro de lo que son La eliminación de variables El orden en el cual se van eliminando Es decir, el orden de las variables Y el orden en el cual se va a influir bastante Mucho, ¿vale? En el resultado Es decir, sobre todo en la eficiencia ¿No? En la complejidad Según el orden en que escojamos Cada una de las variables Pues resulta que los cálculos aceleran mucho O si cometemos el fallo De querer eliminar una variable Que no es la que toca en ese momento Pues se puede Aquello se puede prácticamente colapsar ¿No? Volvemos otra vez Al problema de la numeración Que teníamos en los vídeos anteriores Entonces Hay que tenerlo en cuenta Entonces vamos a ir viendo Cada uno de ellos Normalmente se dice Aunque ya lo vamos a ver Cuando aplicamos la multiplicación Punto a punto Lo que se dice Es que se está haciendo un join O mejor dicho Una unión, ¿vale? De factores, ¿de acuerdo? Y de hecho se parece mucho A los join de las bases de datos Por eso, bueno, si las conocéis Quizás os suene bastante De lo que vamos a hacer Pero en definitiva Lo vamos a ver poco a poco Entonces lo veremos en su momento Pero en definitiva es eso Es decir, se suele utilizar Se suele poner que se aplica La unión, ¿vale? La unión de factores Y la suma de factores Bueno, pues es eso Es la suma de los factores Por lo que en un momento dado Bueno, pues es más fácil Que en principio que la multiplicación Y más intuitivo, ¿no? Entonces aquí lo importante Va a ser sobre todo Cómo se multiplica Y sobre todo al final Veremos el orden de las variables Por último, ya lo que vamos a hacer Después de que hayamos visto todo esto Pues es hacer un análisis De la complejidad Aunque ya os adelanto Que dependiendo del tipo De red bayesiana Pues podemos pasar Desde una complejidad lineal Y entonces sería ideal A complejidades exponenciales Porque, bueno Pues eligen más las variables O por el tipo de red bayesiana Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que podemos tener Ambos casos O sea, el peor caso Sigue siendo exponencial Pero, bueno En ciertos casos Con cierta red bayesiana Pues puede ser hasta lineal Por lo que es lo ideal, ¿de acuerdo? Trabajar con factores En definitiva Es trabajar con matrices En este caso Matrices de probabilidades Entonces vamos a trabajar Con una serie Bueno, trabajas Con una serie de cálculos Realmente Bueno, pues Para no hacer solamente Lo que es una especificación matemática Es decir Pues hace esto Hace lo otro Lo que vamos a hacer Mediante ejemplos Entonces Yo he puesto Bueno, pues un ejemplo En un momento dado Que se utiliza también bastante Dentro de lo que es La red bayesiana Y es a partir Bueno, pues de la temperatura Y el tiempo Pues calcular una serie De probabilidades, ¿no? Es decir Según la temperatura Yo he puesto aquí Solo dos valores Calor o frío, ¿vale? Y el tiempo Pues sería Si hay solo lluvia Entonces A partir de eso Pues por ejemplo Si la temperatura es calor Pero hay lluvia Bueno, ¿qué probabilidades tenemos? Por ejemplo De realizar alguna actividad O de hacer algo, ¿no? De hacer algo Puede ser lo que sea Exacto, yo voy a inventar Aquí dos valores Y simplemente hay que tener en cuenta Que como siempre Bueno, pues estos valores Tienen que sumar uno ¿De acuerdo? La combinación de todos estos valores Pues tienen que sumar uno Si no me he equivocado Si no me he equivocado Corregidme de verdad Si lo he hecho Pero en principio Los dos y tres son cinco Uno y cuatro son cinco Sumamos ¿De acuerdo? Entonces Visto esto Lo que vamos a hacer es Vamos a definir Una serie de tipos de factores Es lo que vamos a ver en este vídeo Los tipos de factores que existen Simplemente porque Tenemos que tener cuidado Con esos tipos de factores Porque según sean de un tipo u otro Tenemos que tener en cuenta Pues cómo son estos valores Cómo se suman Cómo se trabajan con ellos ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ir poco a poco ¿De acuerdo? En cuanto te Si trabajamos con probabilidades conjuntas ¿Vale? Como en este caso Si trabajamos con probabilidades conjuntas Vamos a tener dos tipos De factores diferentes Lo que llamamos Una distribución conjunta Que lo que hemos visto hasta ahora Que es la probabilidad De la variable y la variable d ¿Vale? Es decir Tenemos una variable que es a Tenemos una variable que es b Con la probabilidad de que se dé a y b Eso realmente es una tabla de este tipo ¿De acuerdo? La variable a puede ser de temperatura La variable e puede ser el tiempo ¿De acuerdo? Entonces Eso realmente lo que nos va a dar a ver Pues son todas las combinaciones Que hay de a y b ¿Vale? Todas las combinaciones posibles De a y b ¿Vale? Y al final tienen que sumar uno Como os he dicho ¿De acuerdo? Entonces Ese es uno de los primeros factores Cuando trabajamos con factores Se suele simbolizar con una f ¿De acuerdo? Muchas veces se pone Pues f sub 1 F sub 2 F sub 3 Es muy típico ¿De acuerdo? O aquí abajo o arriba Se le coloca Entonces Bueno Ya aquí en principio Pues simplemente para que lo veáis Pues que Este tipo de probabilidades Pues es un factor Y los factores se colocan De esta forma Hay que tener en cuenta una cosa Cuando se trabaja con factores Los factores Como símbolo No suelen utilizar O sea Suelen simplemente enumerar Mejor dicho Son como funciones de matemáticas Suelen enumerar Las variables con las que trabaja ¿De acuerdo? En este caso Como trabajamos con a y b Pues es lo que está haciendo Cuando tenemos una conjunción seleccionada Que en definitiva Es cuando una de ellas ¿Vale? Una de las dos conjunciones Tiene un valor concreto Aquí la a tendría valor a ¿De acuerdo? Entonces en ese caso Bueno pues también aquí Se simboliza con la f A y b Aquí se pondría en minúscula Pero hay que tener en cuenta Que la conjunción seleccionada En definitiva Es una submatriz De la anterior Es decir Lo que hacemos es que Fijamos a Por ejemplo a podría ser calor Entonces tendríamos solamente Estos dos valores ¿Vale? Estos dos valores de aquí Es la probabilidad De que se dé En vez de en este caso Que haya solo lluvia Cuando a es calor ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo Es esta parte de aquí Si a fuese frío Pues sería esta parte de aquí ¿De acuerdo? Da igual que sea la primera Da igual que sea la segunda Si fijamos por ejemplo Que sea sol Pues sería este de aquí Más este de aquí ¿De acuerdo? La suma de esos valores La suma de esos valores Sea la probabilidad En ese caso Que tiene la A Es decir Si nosotros queremos calcular La probabilidad de que se dé A Cuando sea A y B ¿Vale? Es igual a esto Es decir Lo que hacemos es Coger esta línea Coger esta línea Que son donde A En este caso sea calor Por ejemplo Temperatura igual a calor Bueno pues sumamos Y sería 0,5 Y para frío Que en definitiva es no A ¿Vale? Es 0,5 también Entonces en definitiva Lo que estamos calculando Es la probabilidad de esa A ¿De acuerdo? Pero bueno Esto es algo Que en definitiva ya De probabilidad Digamos que saber Pero simplemente Un recordador ¿De acuerdo? Lo mismo Aquí con lo del tema de factores Lo único a recordar Que la A Y que es en minúscula Porque sería un valor concreto ¿Vale? Siempre recordad que en mayúscula Es la variable En minúscula Es un valor concreto ¿De acuerdo? Entonces estos son Los dos primeros tipos de factores Cuando lo que tenemos son Pues probabilidades conjuntas ¿De acuerdo? Bien Entonces hemos visto Que con las probabilidades conjuntas En principio Si no tenemos Ningún factor Con su valor Pues lo que tenemos que es Coger la matriz entera Pero si tenemos un valor concreto Lo que cogemos es solamente Un cacho ¿Vale? De esa matriz Lo que se ajusten a ese valor Bien Eso no en cuanto a probabilidades conjuntas Ahora aquí tendríamos Probabilidades condicionales ¿De acuerdo? Estos tres son Probabilidades condicionales Son tres factores Tres tipos de factores Que tienen que ver Con las probabilidades condicionales Como podéis imaginar Por un lado tenemos La probabilidad condicional De las variables Y luego tenemos La probabilidad condicional Cuando será Que tenemos el valor de una En este caso la segunda O el valor de la primera ¿Vale? Eso va a ser Va a ser diferente En la anterior No era diferente Porque al ser Probabilidad conjunta Es conmutativa Y no pasa nada Al igual que sea La primera segunda Pero aquí no es conmutativa ¿Vale? Va a ser muy diferente A si tenemos el valor de la segunda A si tenemos el valor de la primera ¿De acuerdo? Otra cosa a destacar Es que cuando lo simbolizamos Como un factor Se suele simbolizar de esta forma Yo lo he visto Yo he visto gente Que ponían factores Aquí con una barra ¿De acuerdo? Es decir Que el factor lo ponen igual Que la probabilidad Pero yo quiero diferenciarlo Para que veamos claramente Cuando estamos hablando de factores A cuando estamos tratando Con probabilidades Porque esto luego a veces Puede causar confusión Entonces Cuando estamos tratando de factores Es como una función matemática Se pone la lista ¿Vale? De variables con las que estamos trabajando Si es una variable La mayúscula Si es un valor concreto La minúscula ¿De acuerdo? Entonces es lo que he hecho aquí ¿De acuerdo? Lo he remarcado Bien Primero tenemos lo que es El condicional simple El condicional simple Bueno pues es simplemente La probabilidad de que se dé La variable A Cuando tenemos un valor fijo De B ¿De acuerdo? Entonces eso Hay que tener en cuenta Que lo que tenemos Es la segunda ¿Vale? La segunda La segunda variable fijada Y que la suma de eso Tiene que ser 1 ¿De acuerdo? Porque acordaros Que la probabilidad de que se dé Cuando se ha dado B Es lo mismo Pero es decir A minúscula ¿Vale? Es igual a 1 menos No A Cuando se ha dado B ¿De acuerdo? Entonces la suma de ambas Tiene que sumar 1 Aquí lo he hecho ¿Vale? Tener en cuenta Que esto no es lo mismo que antes Porque aunque tenemos Los mismos variables Tiempo y temperatura Pero aquí tenemos condicional Mientras que la otra es conjunta ¿Vale? Es A y B Y aquí sería A Cuando se ha dado B ¿De acuerdo? Por otro lado Aquí la A sería tiempo Y la B sería temperatura ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa? Que si nosotros en un momento Fijamos B como calor ¿Vale? Temperatura igual a calor ¿Vale? Que sería esta La que hay de la línea hacia arriba Pues esta primera sería Por ejemplo La probabilidad de tiempo Cuando se ha dado calor ¿Vale? La probabilidad de tiempo Cuando se ha dado calor Pues sería Si es sol Sería 0,8 Y si es lluvia Pues 0,8 ¿Vale? Eso es lo que nos vería O sea, esto sería igual a 0,8 Coma 0,2 ¿De acuerdo? Entonces eso sería Un condicional simple ¿Vale? La suma de estos dos Es 1 ¿Vale? Ahora diréis ¿Pero no era la suma De todo 1? No Porque en este caso Lo que estamos tratando Es probabilidades condicionales Esto es una tabla De probabilidad condicional Mientras que la otra Era la tabla De probabilidad conjunta Cuidado Ojo con este tipo de cosas ¿Vale? Entonces Como digo aquí He puesto hasta aquí Esta línea Pues esta suma de las dos Tiene que sumar 1 ¿De acuerdo? O sea que si tenemos calor Bueno pues Una vez fijado eso Las probabilidades Del resto de variables Tienen que sumar 2 ¿De acuerdo? Que es lo que tenemos aquí Bien Luego tenemos Por otro lado Lo contrario Es decir ¿Cuál es la probabilidad De tiempo Una vez que estado frío? Bueno pues sucede Ni hacia abajo ¿Vale? Fijamos frío Y tenemos sol y yugo Y entonces Que son todos los valores Posibles de tiempo Entonces eso también Tienen que sumar 1 0,4 y 0,6 Pues dan 1 ¿De acuerdo? Y esa es la probabilidad Y sería Probabilidad de tiempo Cuando estado frío Sería igual a 0,4 y 0,6 ¿De acuerdo? Bien Cuando ya tenemos eso Podemos definir La familia de condicionales Como ese tipo De probabilidad condicional Que es la que conocemos ¿No? Probabilidad de A Cuando estado B Teniendo en cuenta Todos los valores Bien Eso sería la tabla completa La tabla completa Si os dais cuenta Es como que dice Si fuésemos uniendo Tablas parciales De las condiciones simples O sea Condicional simple Para cada uno de los valores de B Bueno pues tendríamos En este caso Tenemos dos valores Pues si teníamos 10 Pues 10 ¿De acuerdo? Y vamos poniendo O sea todas esas tablas Las vamos poniendo Una detrás de otra Y tendríamos todo ¿De acuerdo? Tendríamos todo Daría abajo Y eso sería Esta tabla Que se suele llamar Familia de condicionales ¿De acuerdo? Estos son nombres Que se suelen utilizar Luego bueno pues Yo intentaré utilizarlo Pero muchas veces Para que sea más sencillo Pues simplemente Voy mostrando Voy explicando Luego mis palabras Y espero no equivocarme ¿De acuerdo? Simplemente deciros Que la suma total La suma total Pues si queréis hacer la comprobación Es por cada una de las simples Tiene que sumar uno Eso quiere decir Si tenemos dos valores Pues tendríamos Uno más uno Dos ¿Vale? Si tuvieramos 10 valores Pues tendríamos Uno más uno Más uno más uno Más uno más uno Más diez Pues uno por diez Son diez ¿De acuerdo? Entonces sumaría diez De esa forma Es lo que yo he puesto aquí La suma sería Estas barras Significa el número De valores Que tenga la variable b ¿De acuerdo? Entonces Si b tuviera dos valores Como es en este caso Pues tiene que sumar dos Como es el caso Sumando ¿De acuerdo? Bien Eso no tiene valida importancia Simplemente son las comprobaciones Que hacemos siempre Para que no haya errores ¿Vale? Para que ahora la verdad Cuando estamos trabajando con cálculos Perdón Cuando estamos trabajando con probabilidades Pues no nos equibujemos en los cálculos Bien Por último Tenemos el contrario al de arriba Es decir ¿Qué pasa cuando lo que fijamos Es la primera variable Y trabajamos con la segunda variable? En este caso Recordad Cuando vemos probabilidad Cuidado Mucho cuidado La suma No tiene por qué ser uno Puede ser menos que uno Puede ser mal que uno ¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando Lo que estamos fijando aquí Es la primera variable Si por ejemplo nosotros Aquí fijamos En este caso La sería este tiempo Pues si fijamos sol ¿Vale? Sol ¿Vale? Pues sumaríamos 0,8 más 0,4 Pues suma 1,2 ¿De acuerdo? Si fijamos lluvia Pues lluvia y lluvia Sería aquí calor y frío Y serían 0,2 y 0,6 Pues serían 0,8 ¿De acuerdo? Entonces en una Nos suma 1,2 Y en otra 0,8 Pero eso Bueno, podría sumar 1 Pero eso sería una coincidencia ¿Vale? O sea, lo que sí está claro Es que la suma de todo Tiene que ser Como decía esto ¿No? En este caso 2 Pero que aquí Lo que estamos cogiendo Es fijando la En este caso sol O lluvia Y sumando los Los elementos correspondientes ¿De acuerdo? Si estamos fijando En la primera Y recordad De verdad Que la probabilidad De a minúscula Pasado a b No es igual a 1 Menos la probabilidad De a minúscula Cuando se ha dado No ve ¿De acuerdo? Porque eso no es así No suele coincidir ¿De acuerdo? Puede coincidir Pero no tiene porcento Entonces por eso digo aquí Que la suma es incierta Esto viene De los vídeos Que estemos viendo Sobre probabilidad ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es En definitiva La lista de factores Que se nos pueden dar Factores simples ¿De acuerdo? Porque luego Lo que vamos a hacer Es empezar A realizar operaciones Con ellos O sea Nosotros vamos a coger Todos los valores Que vamos a tener Las tablas de probabilidad Condicional Dentro de Dentro de lo que es La red mayestiana La vamos a meter Dentro de esa tabla O ese diccionario De factores Y luego vamos a empezar A operar con ellos Y entonces nos van a dar Este tipo de De factores Estos son los iniciales Cuando empecemos A combinarlos Pues nos van a dar Tanto Factores De probabilidad conjunta Como lo que hemos visto Anteriormente ¿Vale? Como otros nuevos Que al hacer operaciones Sobre ellos Con multiplicaciones Esos sumas Pues nos van a dar Nuevos factores ¿De acuerdo? Claro Al ir guardando Todos esos factores Esos cálculos intermedios Pues nos facilita El hecho de que No tenemos que repetir Esos cálculos ¿De acuerdo? Y aplicándolos De cierta manera Que es lo que vamos a ver En los siguientes vídeos Pues es Como nosotros vamos a conseguir Que sea más óptimo Más Bueno menos Reducir la complejidad Del algoritmo De la numeración ¿De acuerdo? Por hoy poco más Ya en el siguiente vídeo Vamos a empezar Por lo que era La multiplicación Punto a punto De cada uno de los factores En definitiva Cómo vamos obteniendo Nuevos factores Cuando los multiplicamos Y ya en el siguiente vídeo Bueno pues Vamos a ver las sumas Y vamos a ver Prácticamente Paso a paso Cómo se utiliza Esta técnica Si me interesa mucho Detenerme lo máximo posible Voy a intentar hacer ejemplos Aunque sea varios Incluso varios vídeos De ejemplos Para que se entienda bien Porque es una de las primeras técnicas Con redes vallaseras Realmente importantes E interesantes ¿De acuerdo? Entonces Sin que me interesa Que se entienda Lo mejor posible Poco más Como siempre digo Me gusta que participéis Que colaboréis Si tenéis cualquier comentario Duda o lo que sea Pues me lo dejéis abajo Si me equivocan Algo que a veces pasa ¿De acuerdo? Me lo dejéis abajo Y ya sabéis Que si os gusta el vídeo Pues le deis a me gusta Que se te ayuda Se te anima Y recordad Suscribiros al canal Que estoy publicando tres vídeos A la semana Lunes, miércoles Y viernes ¿De acuerdo? Aunque es verano He de intentar Seguir con el ritmo que llevo Aunque bueno Yo la verdad es que Aunque en algún momento Me iré de vacaciones Me traerán unos días para mí Pero Intentar aunque sea Dejarlo programados Algunos vídeos Para que Para que os podáis seguir viendo ¿De acuerdo? Y seguir siguiendo ¿De acuerdo? Así que ya sabéis Suscribiros al canal Que siempre ayuda bastante ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!